Hola, estamos con un nuevo vídeo y cerrando la temporada 3 Beast Grave de Warhammer Underworlds. Todas las bandas aquí pintadas, he querido ponerlas juntas para que podáis ver cómo se ven todas las bandas ya una vez pintadas. Bandas que tienen mucha personalidad entre ellas, creo que son bastante diferentes incluso si son de la misma facción. Bueno, esta temporada nos ha dejado 10 bandas, dos de las cuales son reempaquetados, tenemos las Sekitos y las Banshees que eran un reempaquetado de un juego y el juego ya era un reempaquetado de unas Easy to Build que habían hecho Sigmar cuando lanzaron la segunda edición. Después tenemos las 8 bandas que siempre vienen en la temporada, que son completamente únicas y diferentes y miniaturas exclusivas para la temporada 3 que después siempre puedes comprar solas, sin las cartas. Bueno, tendremos dos bandas de la facción de muerte, tres bandas de orden, tres bandas de destrucción y dos bandas caóticas. Vamos a hacer un poquito un pequeño zoom para que podáis verlas. Estas son las Banshees, es una de las bandas como he dicho ya que son un reempaquetado. Pero creo que son miniaturas muy bonitas. El único problema que tengo con esta banda es que cuando estás jugando a veces cuesta distinguir cuál es cuál con las cartas. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que son miniaturas muy bonitas, están muy bien hechas y cuando son fantasmas pues lógicamente siguen los mismos colores más o menos. He ido por este encorsetado de color bronce y después ya las otras ropas blancas y con tonos azulados o tonos crema. Simplemente para que puedan compaginar también las puedo usar junto con mi ejército de Nighthound. Después tenemos la banda de Face y Transports, ¿vale? Una banda que es quizás de las que más me gusta cuando las vi por primera vez. Creo que los necófagos son un tipo de criaturas de los no muertos que son divertidas de pintar. Siempre puedes hacer estos efectos sangre, darles un aspecto sucio y he querido darles este aspecto de carne podrida, ¿no? No, carne negrecida ya por la podedumbre. Creo que en lugar de ir por una carne pálida, que es lo que normalmente vemos, he preferido ir por este color. Yo creo que este color así queda bastante bien cuando quieres hacer este efecto de carne como si ya se estuviera pudiendo. Vamos aquí a los Stonecast Eternas pintados con los colores de los Ghost of Azir, que son la Wested que yo colecciono, ¿vale? Todos mis Stonecast Eternas están pintados con estos tonos verdes, blancos y lilas. Y una banda, como he dicho, es un reempaquetado, pero realmente me encanta, me encanta y es una figura que quería tener en mi colección, la que sería la líder de la unidad, ¿no? Como la Prime, de la Secutor Prime, creo que coincido que tiene una postura así, como impone mucho, ¿no? Y realmente una banda que aunque no es única para Beat Graves, no tenía las miniaturas y me ha gustado tenerlas. Aquí tenemos ahora la banda de las hijas de Caín, ¿vale? Donde las he querido pintar, como ya dije en otro vídeo, como si fueran inspirado por los colores de los The Vogue, ¿no? Con esta carne o esa piel de color oscuro, combinado con un pelo blanco que contraste mucho. Y después las ropas por los colores lilas. Una banda que realmente me gusta, ¿eh? Y casi te inspira a querer hacer Hijas de Caín, pero no, no vamos a empezar otro ejército hecho sin mar. Y detrás tenemos los que serían los del kit de inicio del Beat Graves, que son esta especie de Kurnozi o de, ¿cómo serían? Sátiros, una mezcla entre sátiros y centauro. Bueno, pintados con esta armadura verde, donde he hecho un tutorial para el canal. Y después este pelo naranja también muy brillante, que contrasta, yo creo que da un muy buen contraste con la armadura verde. Como podéis ver, en este caso ya empecé a añadir también arbustos, florecitas en las peanas. Aunque vienen decoradas las peanas del Warhammer Underworld, a veces está bien añadir algún arbusto o algún poco de hierba, algún seto o una cosa así, ¿vale? Para darle un poquito más de personalidad. Detrás tenemos a los, sí, a los jinetes de lobo, Goblins, ¿vale? Que recuerda mucho a los antiguos jinetes de Goblins del Warhammer Fantasy, ¿vale? He ido por este trono de lobo gris, pálido, creo que una banda muy graciosa y de la cual te enamoras y te gustaría pintar más Goblins. Esperemos a ver si sacan más de estos Goblins en el futuro. Y después tenemos aquí los Blutos de los Iron Joes, pintados con un esquema completamente diferente al que deberéis ver. He ido por una armadura roja muy desgastada, ¿vale? Con tonos bastante oscuros y después una piel verde así bastante, pues como diríamos, casi verde, no sé cómo decirlo, brillante, ¿no? Con un verde muy, 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 muy saturado. Otra banda, la verdad es que todas las bandas tienen su personalidad, tienen su gracia. Si te gusta pintar, cada una te aporta un reto diferente y un estilo, casi un estilo de pintado diferente. Estos, también me he ido de lo oficial. He ido por un color más desértico, un color más árido. Por eso el Tigbe tiene estos tonos marrones ocves que también los tienen, bueno, las peanas y después las pieles del logo, ¿no? También, una banda donde tienes diferentes miniaturas que son muy diferentes una de la otra y de la cual cada miniatura es un pequeño reto diferente. Muy interesante. Después tenemos aquí la banda de Nurgle que creo que está muy bien conseguida, a nivel de juego no la he jugado, pero creo que es una banda que cada figura tiene personalidad propia, pero a la vez son coherentes entre ellas. Y tenemos, por ejemplo, la bruja que es completamente diferente a los guerreros y después cada guerrero es un poquito diferente. Por ejemplo, tenemos uno que lleva una armadura más pesada, ¿vale? Que sería este, que va con armadura, y el otro que va con menos placas de armadura, enseñando más carne, donde se pueden también, puedes también dedicarte bastante a pintar, cicatrices, daños, pústulas y tal. Si te gusta Nurgle, una banda que es divertida de pintar. Y detrás tenemos los hombres bestia, que es la otra banda de inicio del Big Wave, ¿vale? También tenemos bastante variedad de figuras, por así decirlo, ¿eh? Tenemos un hombre bestia, que sería esto, creo que es un vestigor, después tenemos un chamán, y después tenemos los, sería Ungors, si no lo sé, no lo recuerdo mal, así que tenemos diferentes categorías de hombres bestia. Así que esto hace todas las bandas, las diez bandas que han salido en temporada cuatro para el Big Wave, creo que es una colección bastante bonita. Y, bueno, otra temporada ya pintada, ya con esto tenemos tres temporadas completamente pintadas, bueno, las dos que han salido hasta ahora, y ya listo para empezar temporada cuatro, finales de año. Si os interesaría ver un vídeo con todas las bandas que han salido hasta ahora, temporada uno, dos, tres, pintadas, por favor, dejádmelo en los comentarios de abajo, igual, hago un nuevo showcase, pero ya poniendo todas las bandas juntas. Así podemos ver todas, como se ven, y podemos ver también las diferentes bandas de las diferentes temporadas. Eso es todo por ahora, espero que os haya gustado este vídeo, por favor, dadle un like si es así, compartir con otra gente. Ahora voy a hacer fotos, así que, como siempre, muchas gracias por vuestra visita, y ahora, a disfrutar de los fotos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!